A partir del próximo 1 de febrero, las personas inscritas con miras a ingresar a la Universidad Nacional en el 2021 podrán conocer su promedio de admisión. Los resultados se publicarán en la fecha mencionada en la página electrónica del Departamento de Registro, www.registro.una.ac.cr, donde también se dará a conocer a las personas inscritas la nota mínima de admisión para ser elegible a la universidad para este año. El promedio de admisión está compuesto por el resultado de la prueba de aptitud académica o examen de admisión que tiene un valor de 60% y la nota de la educación diversificada que representa un 40%. Además, la UNA aplica un procedimiento estadístico de estratificación y tipificación como parte de su proceso de admisión, el cual favorece el acceso de jóvenes provenientes de sectores en vulnerabilidad social a la educación superior. En el proceso de admisión 2021, como consecuencia de la afectación a la educación generada por la pandemia para la nota de educación diversificada, se tomó en cuenta las calificaciones de décimo año de secundaria en el caso de los colegios académicos y el promedio de las notas de décimo y undécimo año para la población de colegios técnicos, notas reportadas por el Ministerio de Educación Pública. Luego de consultar su promedio de admisión, la persona postulante deberá cumplir con dos requisitos indispensables para continuar en el proceso y concursar por un cupo para ingresar a la carrera de su elección. Tener un promedio de admisión igual o superior a la nota mínima fijada por la UNA y registrar el título de bachiller en Educación Media en la página del registro del 6 de febrero al 8 de febrero, de 8 de la mañana y hasta las 5 de la tarde. Para el 10 de febrero de 2021, a partir de las 7 de la noche, se publicará la lista de postulantes admitidos en la sección Avisos Importantes de la misma página electrónica. La matrícula se realizará en línea según cita asignada a partir del 11 de febrero próximo y las elecciones del primer ciclo lectivo iniciarán el 8 de marzo con tres modalidades de cursos, según la naturaleza de esos, presencialidad remota, mixta que es presencial y presencialidad remota y presencial.